Hola, ¿cómo están? Hoy te celebra el día. Hola, hola. Buenas, buenas de nuevo acá en Camila y José Delgado. ¿Dónde estamos? Estamos en el centro de Santa Ana y ahora estamos acá casi a presenciar la solemne procesión del Santo Antierro. Ya fue el Vía Crucis y ahorita están en los actos litúrgicos en la Catedral de Santa Ana para dar inicio a una procesión que ya lleva tradición de muchísimos, muchísimos años donde aquí se hacen partícipe colonias, grupos, parroquias de diferentes zonas de Santa Ana y aquí van a dar inicio a la procesión en unos cuantos minutos. Ahí anda el Fénix buscando las otras alfombras. ¿Las has podido ver? No, esto estoy tratando de visualizar, señores, dónde más van a haber alfombras. Solo tenemos ahorita estas, pero estoy buscándolas con el drone. ¿Y la imagen que te mandé? Ahorita estoy haciendo este escaneo en la ciudad de Santa Ana, pero Margarita les va a mostrar ahorita las tomas de aquí abajo y explicarles de qué están ellos. Fíjense que estas alfombras las hacen de sal. Ahorita aquí solo podemos visualizar dos. Y ahorita se las voy a enseñar aquí quiénes son los responsables de esta. Esta es la primera. Esta está pintada, es que está pintada. Esta es de sal. Mira. Es el Club Scout San Jorge 143. Y vamos a ver ahí está la otra, que todavía la están terminando. Esta es a cargo de la colonia aquí en el 5 de marzo. Ya la estaba montando días. Ahí está, miren. ¿Qué está? Ya están los actos litúrgicos aquí en la Catedral de Santa Ana. Ya están acá las personas, haciendo acto de presencia para el santo entierro. Horas anteriores fue el vía cruces. Y ahorita van... ¡Ya! ¡Miren qué belleza! Vamos a entrar en estos momentos. Está... Está muy rico. Está muy rico. Y como para los niños, que hay un día en la reparación de la Paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!